Vamos a hacer la partida del viernes, vamos a ver qué misiones diarias tenemos, abre cofres o cajas de munición en ruinas reales, consigue un arma de un jugador eliminado, eso seguro que lo conseguimos, sobrevive a fases de la tormenta, vale, perfecto, y por lo demás, a ver, teníamos aquí pendiente, eliminó oponentes con armas cuerpo a cuerpo, es verdad, con la hoja cinética, por ejemplo, porque otra, cuerpo a cuerpo hay, el pico, el pico no tiene sentido, ah, qué pesado, en la primera partida, igual puede tardar un poco en cargar, en la moto, vamos ya delante del autobús, pico, que parece una espada, parece una hoja cinética, pero es un pico real, tan efectivo como la hoja cinética, vamos a comprobar, han impedido entrar por ahí, pues allá que vamos, tenemos marcadas ya las ruinas reales, vamos a abrir unos cuantos cofres, para completar la misión diaria, voy a poner paracaídas, con la hoja voladora, porque hay bastante distancia, vale, pues allá que vamos, la ciudadera es zona de fortuna, cantera cinética también, cuenta, miraremos luego a ver por dónde vamos, pero con esto, bueno, estamos todavía un poco lejos, pero bueno, vamos a ir controlando caída, y sí, puede que, puede que más, pero se sobra, perfecto, marca, para allá, gracias por seguirme, aquí, un mercenario, para contratar, garbante, que se va, ya, ya, y, ya, que llevo la hoja cinética y como me equivoqué y me tire por aquí voy a matar y es que vamos a tomarnos tranquilamente vale voy a poner esta escopeta y la llevante momento ojo rojo casi lo que aunque la pista las recoges o cajas de munición voy a llevar este en vez de su fútil tal creo que ya está creo que haya hecho la misión de romper estructuras 1 2 para romper los puntos de experiencia voy a aprovechar los bajos que he visto que es cofre y más recargado a tope duras aunque nos salga algo y tenemos experiencia todo esto la misión día a día estará hecha claro o no abre cofres rojas de munición en ruidas reales y tenemos aquí ofre más por llevarme está porque los ojos hacia el círculo el ojo de la torreza hablando nuestra tormenta es el ojo vale por aquí un vehículo un par de millones 640 puntos de experiencia porque llevamos la barra marí así que barra dorada vale el aumento guerra de equilibrio rastreo venga vamos a probar pero ya viene la tormenta pero vamos pisándonos los talones están pisando los talones como que está pisado vale y culo vamos a ver si que podemos salir rápido de la tormenta rápido voy a fase de la tormenta vale todavía está un poco lejos vamos a esperar al mercenario claro el coche ya salió corriendo vemos así va disparando a todo lo que se mueva por el camino de alguna forma pues nos va protegiendo me falta un pelín de salud lo vemos a ver podemos luchar un poco este sellado mira mira lo va atrás del aire impresionante por esta escopeta está mucho no vamos 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 por ahí Voy a llevar el Sprite Así recuperamos Los 21 puntos que gafamos Perfecto Vale, esto la verdad es que me gusta Vamos a Romper la casita ¿Para qué? La verdad Porque ya 4 Y vamos el aparato de maniobras tridimensionales va detectando tengo creo que tengo un par de llaves pero creo que las armas y que venta puente vamos a ir por el cofre bueno 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 Este es el templo, para ahí, de la mejor forma posible, para por las escaldas, por bien. Aquí, esquivar los pinos, los objetos, todo lo que pasa. Pasando ya, porque para lo que queda. Coge enterrado. El. Algo. Coge enterrado. Te he oído. Pollo marcado. Son mis cofres. Nada más. Nadie más. Coge, porque. También. Paro eso. Pero una atronadora, una escopeta atronadora. Parecido. Vale, ahí tenemos la isla ya. Acercarnos con el coche. Un par de llaves, yo creo, ¿no? Sí, tengo un par de llaves, con lo cual podemos abrir la bóveda de la isla. Está un poco lejos, pero bueno. Pongo y espero que tengamos gasolina para llegar allí. Para allí también puede que haya cible en algún sitio, pero bueno. Me falta la reserva del coche, todavía nos queda bastante alto. Está escondido detrás del árbol. Vamos a tener que girar por él, porque si no... Al coche otra vez. Hacia la isla. He perdido la referencia. Sube este. Hombre, sube. ¿Qué haces? Va a tener que venir andando. ¿No entiende? No se lo puedo explicar. Está buscando al que estaba ahí. Ahora, como él se teletransporta y no tiene ningún problema, se me está acabando la gasolina. Pero mira. Un coche, así que exactamente igual a este. Y el mercenario, pues corriendo detrás. Me gusta correr, pero no tengo ningún inconveniente. Aquí tenemos nuestra fantástica isla. Ok. Va para allá. Ahí está. Inspir esta gran fundamenta. Hay una llave quina y la as. Una llave también, buena. Data A y Effep Mental. Ahí está, full metal. Exactamente que sea de las calles. Si se ap proximan a la lop temas. que no sé o armas bastante buenas vale, tres misiones diarias completadas, perfecto ha sido necesario, con lo cual no hay ninguno está casi a nivel 2, de aquí que nos quedaba piruetas de la moto que no encuentro armas cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo ocurre eso, la hoja cinética hay un cuerpo a cuerpo las armas tridimensionales, pero cuesta mucho matar con esto vale o mejor pulsos apoteosis bueno vamos a probar nos lo han regalado yo creo que nos vamos a llevar en vez de esto ahora lo que vamos a hacer es dar en contact la abrimos y bueno, solo hay cofres cosas así, cajitas pero bueno, nos va a servir para subir de nivel bueno, ya hemos subido bien a ver cuánto nos dan el desperdicio 38.250 450 4.000 4.000 38.000 a 65.000 bueno, 13 vale, el oro ya Podemos También llevarnos esta experiencia A ver los botones Vale, yo creo que con el aparato de maniobras Tridimensionales podríamos Saltar al vacío Y luego algún árbol que haya por aquí Y aquí en algún sitio Tendríamos que tener seguramente Un círculo de estos de Vale, no voy a olvidar No sé si encontramos algún sitio con hoja cinética Bala a esta Tampoco es guerra acuática ni bala a esta No venga más parkour A esto ya está fatal 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 La cinética El coche Por aquí Bueno Para atrás por Vamos a pillar a la tormenta Y Entonces Bueno, aquí tenemos Con loritos Todas fotos Vale Voy a explicar un poco Tampi A ver Que eran tres Vale Y el inventario está aquí Pero no Vale Vale Acabado con él, que tenía corona. Vamos a la corona, vamos a la zona porque está complicado. Vamos a tomarnos un... Porque nos va a servir completar la salud que nos falta y para atacar un poco. Vale, pues tenemos ya al púculo. Un poco complicado. Imposible. Vaya, vaya. No, bueno, hemos detectado nosotros. Creo que ha sido mi... Vale, tiene que... Sí, tío, pues va a morir. Porque va a morir. Jurando como pueda, pero... Bajo. Vale, pues allá que vamos. Vamos. No tenemos casi sitio. Aquí tiene la tormenta. Dario ha muerto. O le mata la tormenta a este o... Mato yo. No hay muchas opciones. Vale, perfecto. Victoria magistral. Perfecto. Muy bien. Pues nada. Una buena partida. Ha estado muy bien. 116.000 puntos. No está mal. Nada mal. Bueno, vamos a dejar aquí. Nada, gracias por estar ahí. Vamos a ver qué nos han dado. Bueno, qué más tenemos. Qué misiones cumplidas tenemos. Queda. Finalizando. De batalla. No es mucho, pero bueno. Sirve para... Dar un poco el pase de batalla. Ojo, tampoco nos va a dar para mucho. Bueno. Completando. Pues se mueve, ala. Nos sobra una. Antes y ya. Ahora de esto. Ah, ya. La gasto. Vale. Y a ver. ¿Qué harías? Las pruebas. El cuerpo. Las pipetas con la moto. ¿Qué hace? La moto. Próxima. Lo completamos. Venga. Generalizó misión. Gracias por estar ahí. Vale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.